¡Suscríbete al canal! Gerardo Enciso, Alejandro Chávez, el Twinkie, Cristos Lezama, Alfonso Maya, Mauricio Deselhueso, Silvina Tabush, Rodrigo Ronsolís, Juan Pablo Villa, Fernando Vigueras, Nina Galindo, además de que ya comentábamos hace un momento que también lo hiciera con Porfirio Almazán. Bueno, participó también en la realización y producción de la presentación de este disco, del disco Podrido, un disco de Francisco Barrios, el Mastuerzo, y también aquel, lo recordaron ustedes, que dice Carne de Res, un disco que fue bajo la dirección de la titiritera Julieta Tabush. Esto presentado en el Auditorio Blas Galindo del Consejo, es del CNA, del Centro Nacional de las Artes. Bueno, vamos a seguir disfrutando, gentiles amigos y amigas, de la música. Vendrá, por supuesto, esto que lleva por título, una canción llamada ¿Qué sé yo? Y con esta otra canción, de la fiesta, aquí hay una participación en la cual escucharemos al cantador también por ahí, especialmente David Aguilar. Así que nos vamos con ¿Qué sé yo? y la fiesta. Adelante. Mira, esto es muy fácil, mira, esto es de nadie, de nadie que, intente ir muy lejos y, la suerte deseo, te enredo. Y si yo no sé, cómo explicar, la verdad ya no es normal. Mira, la cosa es que algo transforma, se pasa y retorna, rebota y cuando estás por estrellarte, pasaste de largo y no hay chance. No sé, sé darte la vuelta, otra vez tengo que pegar, se hincha la cien, me va a atravesar. Qué sé yo, no sé, qué sé yo, no sé, cómo explicar, la verdad ya no es normal. Qué sé yo, no sé, qué sé yo, no sé, qué sé yo, no sé, cómo explicar, me vas otra vez, otra vez. No sé yo, no sé, qué sé yo, no sé, qué sé yo, no sé. Y sé, dónde debe estar la cabeza, en contra el jojo de lo que es. Mi pieza en tu tierra lejano nunca estás cerca, nunca estás cerca, nunca estás adelante. La vuelta Otra vez Tengo que mirar Chachachá reúne a músicos Como Porfirio Almazán y Fernando Madrid Tocando en el bajo Vicente Jaurig en las guitarras eléctricas José Vergara en la batería Y también aparece Cátsica Mayoral en las percusiones Músicos invitados También están pues varios Carlos Walraven Nacho Maldonado David Aguilar Así como también Leticia Servín Y fue producido por Propiamente Fernanda Martínez Y Carlos Walraven Grabado y mezclado y masterizado por Carlos Mismamente Carlos Walraven en enero del 2009 Toda la arena en el que hacemos acá Los amigos vienen no solo a festejar Bebemos, comemos, no dejamos de hablar De pronto la música comienza a sonar Chavín Chavín Traes a alguien más Oye, qué gusto me da Que traigas a tus compas a casa a bailar No hay problema Tú ya sabes que acá Se recibe A todo tipo de clan Qué bueno que llegaron Bien al destino José está en el fondo Y en porfirio en camino Todos parecen estar Un poco amontonados Aquí y acullar Y ahí Ahí viene Más No hay Ni siquiera Ni siquiera Siempre que Se pierde A todo No 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 Pasan por algo Nuestros hallazgos Que la fiesta Resulta Fantando Toda noche Se reúnen Están Fantando Tiene tantas casas y tú llegas a esta Ya no hay manual para tocar en la orquesta Ni que los tres días devolaron un disco Nada personal pero es que estamos a ricos aquí Ya está de más Esta es la misma canción Nos reservamos el derecho de admisión Ya hay problema No querrás insistir Somos muchos Y te sacamos de aquí No es No es No es Y aquí es milagro, siempre te vienes, se pierde algo, no es bueno pasar por algo, no es los hallazgos de la fiesta. Solo hay faltando, la noche es un rato que te invita a juntarnos, no es bueno pasar por algo, no es los hallazgos de la fiesta. Solo hay faltando, la noche es un rato que te invita a juntarnos. Nunca es tarde para jurarte todos los viajes y en la fiesta, solo hay faltando, la noche es un rato que te invita a juntarnos. ¿Qué sé yo? Y la fiesta, esto que escuchábamos con Fernanda Martínez. Mire, ella ha compartido escenario con los relojes de Dalí, música experimental, así como también Fabiana Cantilo, compositora y corista de Charlie García y Fito Páez, entre otros músicos, bailarines y también artistas de la región. Pasaporte, un viaje musical por el mundo. Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública, con 50 mil watts de potencia, XEDTL, somos Radio Ciudadana, todas las versiones, 660 AM, Mayorazgo 83, Colonia Joco, primer piso de la torre de radiodifusoras. Gracias. 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 Gracias.